hola chicas primeramente que todos los invito a suscribirte a este canal dándole un clic a donde dice suscribirse no cuesta nada y pues bueno ahora les traigo un vídeo de unas pequeñas compras que hice ahora en este día no el día de ayer son las pequeñas compras como pueden ver aquí es un esmalte de n a un esmalte en gel esos colores están muy muy bonitos esta marca me está gustando bastante porque está muy muy pigmentada corta ya hice el como se el swap no bueno hice la muestra con un este tip de práctica para mostrarles el color pero aún así aquí les quiero mostrar cómo es que se ve aquí de la botellita la verdad tiene una muy buena consistencia amiguitas yo se los recomiendo bastante si los pueden comprar si los pueden encontrar en sus ciudades países donde los pueden encontrar yo se lo recomiendo bastante porque si son muy 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 buenos aquí se me ven los dedos como amarillitos así como anaranjaditos es porque me comí unos doritos muy muy ricos antes de grabar este vídeo puesto que ya saben que para poder hablar pues tienen que estar uno muy bien comidito entonces aquí les muestro este otro gel que es de la misma marca de n a ese es un color como vino tinto parece vino tinto algo así ustedes díganme aquí en los comentarios qué color les parece o como un magenta más o menos no sé muy bien el color de este de este gel la verdad me gustó y pues me lo compré y pues aquí a continuación les voy a mostrar los dos es que no sé cómo les dicen los dos muestrarios pues o los dos tonos cómo es que se ven en un muestrario y cómo se verían en una uña aplicada aquí más o menos les voy a estar mostrando aquí como pueden ver esos son los tonos como se ven ya aplicados en un tip de muestra y más o menos pues así se vería o así se vería en una uña natural la verdad están muy bonitos están muy buenos estos traen muy buena cantidad son 10 mililitros de cada botecito y pues aquí a continuación chicas les traigo estos que son los acrílicos de obelín como les dije en uno de los vídeos pasados yo esta marca no me la había comprado en acrílicos la verdad pero si me han estado gustando y pues los que me voy encontrando los voy comprando este es un como cafecito con colita de sirena en dorado trae bastante decoración ahorita también más adelantito les voy a mostrar cómo es que se ven en los tips de muestra en nuestros muestrarios porque ya saben que pues yo los pongo los coloco en los muestrarios para tenerlos como muestra para las clientas y me llegan a venir una clientesita o así pues yo los pongo este es un rosita está muy muy bonita muy muy bonito perdón este vean cómo se ve aquí el color ya aplicado queda un poquito más fuertecito el color pero la verdad está muy bonito es como un rosita traslúcido como que éste nos sirve más o menos como cuando aplicamos un acrílico sólido de un solo color y arriba le podemos dar un baño al acrílico con este como pueden ver aquí están los las muestras de cómo es que se ven se ven hermosas la verdad el tono café tengo yo una mezcla muy parecida que yo había hecho en mis pasados en años pasados o sí pues ya años no son meses también me estuve comprando este de obelin que es el acrílico este es el color blanco son dos onzas como pueden ver ahí se alcanza a ver muy apenas no se alcanza a ver muy bien el tono que es pues así miren si se alcanza a ver es blanco contiene dos onzas es de la marca obelin esta marca la verdad chicas se la recomiendo súper bastante porque si es muy muy buena se trabaja muy a gusto tanto el monómero como los acrílicos a mí la verdad me encanta bastante entonces yo se los recomiendo también les voy a estar mostrando aparte ahorita más adelante un otro producto que me compré este este es el acrílico transparente de la misma marca de obelin ustedes me han preguntado en varios de mis vídeos que si podemos mezclar monómeros de una marca con acrílicos de otras yo en la experiencia que yo he tenido y en lo que llevo aquí estos años aquí en youtube o en el mundo de las uñas yo mezclo de todo hago un guacamole de todo yo no 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 sean ustedes no se imaginarán todo lo que yo mezclo yo mezclo geles este es malte acrílicos monómeros de todas marcas y a mí nunca me ha pasado nada y las clientas siempre les han durado su set este es una lima es un buffer pero es por un lado es 100 y por el otro lado de 180 como les dije en el vídeo pasado de lo que contiene el kit básico por un lado estos los numeritos que dicen aquí que es 100 por 180 es porque de un lado de 100 y del otro lado 180 con un lado sirve para desbastar el acrílico y con el otro sirve para darle una pequeña o ligera pulida chicas al acrílico compré dos de estos porque la verdad como les dije también en aquellas en aquella ocasión que en una de las compritas que me lo había comprado les dije que lo iba a volver a comprar si lo encontraba y lo encontré y pues me lo volví a traer porque si me gustó bastante me hace muy muy buen trabajo tanto en la pulida como para desbastar o darle cuadratura a la uña es da muy muy buen trabajo también me compré estos tips que son unos tips estiletos son no sé qué marca es esta chica si alguien me puede decir qué marca es esta es como una w y una g o una c no sé qué marca sea la verdad este tengo duda porque como pudieron ver la las limas también son así de esa marca y no 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 sé qué marca es estos son unos tips como les digo estiletos son medianos no son tan largos traen un poquito de curvatura en en arco o sea como les puedo decir como media luna son como tipo media luna voy a ver si los si los uso para mis vídeos o solamente para clientas este es el producto o sea el monómero chicas que estuve comprando esta vez fue de n a puesto que el de fantasineos me dieron o sea como algunas referencias y estuve viendo unas publicaciones que hizo mi amiguita así no le neos que le había quemado los deditos y la verdad a mí lo que lo que también me puse a pensar es que si a mí no me habrá pasado un poquito de lo mismo que me hubiera dado como alergia hoy que les digo que traigo las manos traía pues ya se me están alivianando o curando pero se me hizo muy raro como que no me había pasado eso y de un día para otro me pasó que se me abrieron los deditos y me empezaron a arder bastante entonces a lo mejor dije viendo las publicaciones que hicieron en facebook varias de las chicas dije a lo mejor es ese es el monómero a lo mejor ya lo estoy utilizando bastante o no sé y pues decidí cambiar al dna a ver cómo me va ya en otros tiempos lo había utilizado y me gustaba bastante pero como ya ven ustedes que cuando sale un producto como el de fantasineos que es económico pues una uno se va por por lo un poquito económico por la pues sí para ahorrar un poco de dinero en nuestros bolsillos entonces voy a estarlo probando y yo les digo